Hola, yo sé que vas a estar muy muy majeñada conmigo, realmente crees que me olvides de este día, pero no, desde anoche estoy pensando en algo especial para hacerte, y que este día no lo olvides, y que lo conmemores con un bonito recuerdo, y pues desde luego cuantas ganas me darías por estar ahí contigo, abrazarte y besarte, y decirte al oído todo lo que siento por ti. Desde anoche pensaba en hacerte un video, como me has dicho que te gustaría un video, pues quería hacértelo hoy, pero pues lamentablemente el router no sé que le pasa, me quedé sin internet, y aunque así va a ser algo difícil realizarlo, no es excusa para no hacerlo, hallaré la forma para hacer un bonito recuerdo, y expresarte todo lo que significas e importas para mí. Y pues mi vida, no me he olvidado de tu cumpleaños, de verdad, hoy nace una persona tan especial como eres tú, sin duda muchas personas este día te han felicitado, y te han dejado las mejores bendiciones. Tal vez estás un poco más genial, por favor, espero que me perdones, de verdad, quería felicitarte con este video, y si te lo muestro muy tarde, por favor, entiéndeme que este video se demoran horas, y no solo en qué muestras, sino pensando en algo, en algo para mostrarte, y realmente estoy pensando en algo, en algo muy especial para hacértelo saber. Y bueno, desde luego, feliz cumpleaños mi amor, te deseo lo más grande que hay en este mundo, sin duda estaré ahí para hacerte la mujer más feliz de este mundo, te amo mi amor, Angélica, mi vida. Con las nubes parece mentira que ya no recuerdo nada, cuando solo estuve, nada se podrá comparar con algo tan especial, le agradezco al tiempo, que me ha demostrado que las cosas buenas llegan en cualquier momento, yo no imaginaba que conocería algún día este sentimiento, un amor puro y natural, digno de admirar. Mi niña bonita, mi dulce princesa, me siento en las nubes cuando tú me besas Y siento que vuelo más alto que el cielo, si tengo de cerca el olor de tu pelo Mi niña bonita, brillante lucero, te queda pequeña la frase te quiero Aquí hay amor, 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 aquí hay amor Amén. 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 ¿Quién me puede prohibir que yo mencione tu nombre? Amén.